Hoy me hace saber que todo lo que un día vivimos y todo lo que compartimos lo he derrumbado en un intento de querer ser más que amigos Hoy me hace saber que todo lo que un día vivimos y todo lo que compartimos lo he derrumbado en un intento de querer ser más que amigos Y no sé qué hacer cuando veo tus labios es difícil resistirme Y cada sentímetro que existe entre tú y yo para mí son kilómetros de amor inaccesible Porque me limitas solo poder ser su amigo y sé que de un amigo no se puede enamorar Solo te pido una oportunidad de poder tus labios yo besar Y amor te aseguro que jamás te faltará Porque me limitas solo poder ser su amigo y sé que de un amigo no se debe enamorar Ponte un momento en mi lugar entiende que contigo quiero estar Si aún no lo decides no te voy a presionar tu amigo aquí siempre va a estar Y seguimos para adelante en ese jar français y la punta del tren Y no sé qué hacer cuando veo tus labios es difícil resistirme Y cada centímetro que existe entre tú y yo, para mí son kilómetros de amor inaccesible. Porque me limita solo poder ser su amigo, y sé que de un amigo no se puede enamorar. Solo te pido una oportunidad de poder tus labios yo besar, y amor te aseguro que jamás te faltará. Porque me limita solo poder ser su amigo, y sé que de un amigo no se puede enamorar. Ponte un momento en mi lugar, entiende que contigo quiero estar, y si aún no lo decides no te voy a presionar, tu amigo aquí siempre va a estar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!